El problema de mi manera es que ya pronto lo que te puede ser su del juego, en sí, en el cargo, ¿cuáles son las sensaciones de tomar fin de ser más poco tiempo y ya desde debutar como técnico, especialmente para más en un partido, para ser pronto? ¿Cuáles son sus expresiones? ¿Qué es lo que pasó en la futura? ¿Cuáles son las sensaciones que tengo? Bueno, pues con muchas ganas de hacer que los partidos es lo que nos estamos esperando todos conseguir y ahora en un partido amistoso, pero bueno, es un amistoso que nos va a dar mucha información de los jugadores propios y cómo vamos a conseguir. Gracias. 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 el tiempo suficiente para trabajar con todos los originarios porque va a llegar el viernes hasta allá va a haber los que están en Costa Rica los que vienen de Chile pero cuando básicamente los jugadores que están aquí en Panamá serían los que tomaría en cuenta para su primer partido en la ciudad de Castillo acá y luego el tiempo es por la mañana en el club y en el alza se incorporan y tienen la oportunidad de entrenar y a poner esta tarde y luego los jueves y luego la calidad del avión la intención sería la mayor cantidad de jugadores en los dos partidos o buscar un poquito un equipo como se pasen en los dos juegos bueno vamos a ver por supuesto quiero ver a los jugadores pero también en el caso de Alexander da Silva y por que le quería preguntarse la presión de los delanteros en el caso de José Pagas un delantero que viene recuperado hace poco me sorprende que me esté Edwin Aguilar un delantero que voy a dar las razones con las cuales un jugador está ahí bueno justamente lo has dicho uno de ellos que he visto en la troconfa y el otro José que quería ver con nosotros en el grupo tuve la suerte de ver también en un entrenamiento donde hicieron un partido y me veo me veo bien y es un jugador interesante del futuro y como tiene alguna lesión quería hacer un poco el seguimiento de él por lo menos David Peña David Peña de TVN profe ¿no hay temor para Tomás Cristian ser un conjunto que ha trabajado con equipo de San Rico ya o en Costa Rica ¿no hay temor? a ver temor tengo a la muerte esto es un deporte una cosa que disfrutamos todos puede salir mal puede salir bien sabemos en qué condiciones nos vamos a enfrentar a Costa Rica y ellos vienen de entrenar de competir nosotros acabamos de empezar hace algunos equipos han empezado hace una semana en vivo es lo que tenemos de los jugadores que están jugando fuera y ellos pues tienen que dar de todo el pecho en este partido y por supuesto en los que tenemos aquí pues intentar hacerlo lo mejor posible y como dice siempre competir hasta que no puedan más y hacer más algo pero es la posibilidad que tenemos para hacer un partido que es si hubiese esperado a que todos los jugadores estuvieran a un 90 100% con tantos pues costaría hasta la noviembre incluso del año que viene se pierden los hábitos buenos Se pierde enseguida y lo malo sobrepasa lo bueno. Entonces cuando hay un parón como lo que tuvimos, pues crena mucho por esa evolución y esas posibilidades de llegar mejor al partido. Si hubiésemos tenido los 40 días en burbuja, entrenando cada día, el equipo hubiera estado físicamente mucho mejor para afrontar este partido. Gracias. Bueno, lo que voy a presentar yo va a ser dos equipos distintos, no quiero decir que van a ver otras cambios, pero van a ser dos equipos distintos, por una cosa o por otra, y en referencia a Costa Rica, pues bueno, en la última o en el último mismo ciclo que tuvieron, había muchos jugadores jóvenes. En esta última convocatoria para los dos partidos, pues hay cinco o seis jugadores que incluyen realmente, de los que han jugado en los últimos partidos, significa que hay mucho cambio en su convocatoria, y por supuesto también un cierto desconocimiento hacia algunos jugadores. ¿Hay algún plan B que no llegue a completar este partido? Los que han dicho que hasta el día miércoles el gobierno va a dar el permiso, pero que han propuesto contra México hace cuatro días antes de que haya algún plan B para los bienes, han estado formando esos votos que han aprobado en su caso. A ver, si por cualquier cosa no se disputa este partido, no tenemos su tiempo material para poder hacer un cambio tan de rápido. Si se cae es por tema sanitario y necesita también su tiempo de gestión y permisos para hacer otro partido. Así que si por cualquier cosa cae el partido, no vamos a poder competir a ver si luego en el mes de noviembre. ¿Quieres darlo y dar la última? ¿Para qué apasiona? Bueno, la tercera resulta. Ligadita, pero ligadita. Pues usted por acá, que las tácticas no son muy fuertes, se dice que a usted le gusta mucho el 4-2-3-1, ¿no? Panamá suele jugar el 4-4-2, lo decimos que el modelo táctico más típico, más común de Panamá. ¿Piense usted variar y adaptarse a lo que ha tenido Panamá o quisiera imponer su estilo de juego, su estilo táctico en estos partidos? Y la última rapidito, ¿qué preferiría rival que gustaría en el 1 de noviembre enfrentar? ¿Qué país? ¿Qué tipo de país? ¿América? ¿América? Bueno, sobre la segunda pregunta, sobre qué equipo era, ahora lo que quiero es jugar. Bueno, si no tengo posibilidad de jugar partidos, poco voy a ver, poco análisis voy a sacar de los jugadores, de cómo se desenvuelven en los partidos y en referente al sistema. Sí, puedo jugar un 4-2-3-1, un 4-3-3, según el resultado voy variando, si tengo que ganar, si tengo que mantener un buen resultado. Por supuesto, como dentro de los partidos tienes que ser flexible, tienes que adaptarte a lo que hay, pero yo creo que con un poco de trabajo táctico puedo convertir el equipo en lo que yo quiero jugar, pero como he dicho, puedo adaptarme perfectamente a los jugadores. Y esta mañana entonces concluimos, agradecemos a todos por su participación.